¡Hola! No hay plazo que no se cumpla, no hay día que no llegue. Así que hoy hemos arribado en mi avión privado, que yo quise decirle a Volaris que pusiera su nombre, porque yo soy bien buena onda. Venimos llegando a Tijuana, mi gente linda. Ya llegó Flor Amargo a Tijuana, ¿por qué? Porque el miércoles, no, porque mañana a las 8 de la noche, 7 de la noche voy a estar en Avenida Revolución gratis, en la mera calle con un escenario. Estamos llegando al aeropuerto de Tijuana y pasé al baño. Pasé al baño. Entonces yo dije, yo me tengo que reír. Yo no puedo pasar un día, decía Charles Chaplin, un día sin reír, es un día echado a perder. Por eso yo les propongo que nos vamos a reír y estoy muy contenta de llegar a Tijuana en el lugar en donde empieza la patria. Sí, señor. Tenemos aquí el aeropuerto donde está Cross Border Express. Si tú te quieres pasar al otro lado de los Estados Unidos, lo único que tienes que hacer es pasar a donde dice Cross Border Express, ahí en puerta 10, 20. Ahí vamos. Estamos viendo que en el aeropuerto de Tijuana mucha gente. Ya es Día de Muertos. Y vamos a, vamos a, como ya estamos llegando a Día de Muertos. Calaverita, mi pueblo que festeja la muerte. Espero que hoy tú tengas la suerte de escuchar esta rola y gozarla ahora, porque uno nunca sabe cuándo le llega la hora. Los muertos entran por toda la casa, la ofrenda está lista. Por si alguien pasa, naranjas, inciensos y las mandarinas, el mole, las velas, las fotografías. La audía, Sofía, regresa en su silla. Se echa un tequila, se echa una tortilla con chile y frijol, con chile y frijol. Los muertos salen hoy del panteón. Estamos viendo, ya pusieron la calaca aquí. Y vamos a ir justamente a cruzar, porque nos van a pedir que saquemos el pasaporte. Pero tú no sabes, tú no sabes, pero ya traigo mi pasaporte. Entonces, ya es momento de cruzar. Miren qué bonito, pusieron el aeropuerto hasta sus manteles picados. O sea, ya es día de cantar la llorona aquí. Y para todos los que no saben, yo tengo una canción que se llama La Cumbia de la Muerte, que está en TikTok. Pero como luego tú no me sigues en TikTok, no sabes. Pues vamos a cantar la llorona, porque ya llegamos a Tijuana y vamos a cruzar por allá. Por favor, tengan tu pasaporte listo. Hola, sí, vente. Vamos a tomarnos una foto ahorita, antes de cruzar. Pero yo digo que sí podemos cruzar, ¿no? Con el celular, sí. Sí, a ver, vamos. Si te dicen que no, les dices que no. Si dicen que no, pues vamos a tener que cortar el video. Pero ya saben, Tijuana mañana, gratis en Avenida Revolución. Vamos a cruzar. Identificación oficial. Sáquate la identificación, Godoy. Fíjense. Identificación oficial, sí, señor. Vamos a pasar, vamos a pasar. Ya cruzamos. No nos dijeron que llegamos a CBX. Pero no vamos a cruzar, porque hoy venimos a donde empieza la patria, a Tijuana. Estamos viendo cómo la gente ya llegó. Estamos esperando nuestros, nuestras maletas. Nuestras maletas están por ser arribadas aquí, en el lugar donde empieza la patria, a Tijuana. Y vamos a esperar a que saquen la maleta. Ya nos están esperando, pero necesitamos... Me acuerdo cuando llegaba ayer, aquellos países, sola. Yo tenía que ir por mi propia maleta, pero ahorita... ¡México! ¡Vamos! Ya, aquí, no. Pues si yo ya me nací, aquí te rentan el carro. Luego vamos a ver lo del carro, pero ahorita no. Nanáis. Vamos a ver, porque tengo que cantar mi última canción. Mira, este es el CBX. Ahora sí está lleno. Ahora sí está lleno. ¿Por qué está lleno? ¡Mi maleta! ¡Mi maleta! ¡Miren! Sana y salva, lista. Lista para el show. ¡Miren! ¡Miren! Y... Por si fuera poco, estamos en búsqueda de mi teclado. No me digas que se lo llevaron. Mi teclado. Sí. Estamos ahora buscando... Quizás se lo llevaron. Se lo robaron. Ah, ¿verdad? No creo. A ver, vamos a ver. Bueno. Voy a tener que cortar este video. A ver, vamos. Hola. Buenas. No. Estamos buscando el teclado de flor amargo que no sabemos dónde está. ¿Quién se lo habrá llevado? ¿Quién se lo habrá llevado? Oigan, en mi teclado. En equipaje especial. En equipaje especial. Bueno. Les dejo a todos con esta canción de los sueños porque viaban... Ah, no, puede que vuelvan a salir. Voy a cantar esta última canción de los sueños para todos ustedes. A ver si sale mi maleta. Esperando mi maleta. Estoy esperando mi maleta. Aquí en Tijuana. Ok. A todos un saludo, un fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo. Que vamos a estar en Tijuana, regresando después de la gira por Europa. Nos presentamos en Avenida Revolución ya, ni más ni menos que el día de mañana. A las 7 de la noche en Avenida Revolución para cantar. Camino despacio, voy viendo nubes y en el cielo el arcoíris hoy saldrá, se iluminará. Y mientras va a girar, me pongo yo a mirar, la gente que conmigo va. Arriba todos van, y todo alrededor, y móvil todo quedará. Nos vemos mañana. Aquí en Tijuana. En donde empieza la patria. Tijuana, ahí les voy. ¡Beso!